Me encuentro en el Paso Internacional Pehuenche a casi 2.000 metros de altura. La temperatura es de menos 8 grados en este sector. Y a mi espalda, poco más de 100 funcionarios del proyecto hidroeléctrico Los Cóndores de Enel que quedaron atrapados producto de las nevazones en este sector. Lamentablemente, la empresa privada hizo caso omiso a la advertencia de la delegación presidencial que advertía de este sistema frontal que iba a afectar esta zona. Ahora, luego de varios días de incomodidad y de inseguridad, según relatan los propios trabajadores, ya que habían solo 60 camas para poco más de 100 funcionarios y la alimentación era a través de productos en conserva, han decidido hacer un rescate de carácter aéreo. Una situación que pone en tela de juicio la omisión de las medidas de seguridad advertidas por el gobierno en esta zona. Un llamado de atención que lo hemos formalizado a través de biooficio al Ministerio del Trabajo para resguardar las garantías laborales de los funcionarios, pero por otra parte al Ministerio del Interior, para que de una vez por todas estas grandes y poderosas empresas hagan el cumplimiento de la ley y no expongan a los trabajadores por meros ganancias económicas.